Hola hola funqueros, hoy quiero probar qué tan bueno soy para las películas y por eso me voy a medir a resolver esta Divertrivia, así que empecemos con esto. Divertrivia, adivina la película por la imagen. Prepárate para una nueva Divertrivia. Hoy pondremos a prueba tus conocimientos sobre cine. Te mostraremos una imagen y tendrás que identificar de qué película se trata. No olvides compartir tu resultado, regalarnos un me gusta y suscribirte para más trivias. Vamos con el juego. Tendrás pocos segundos para responder, así que apresúrate. 80 preguntas. Tengo que avinar 80 películas. Esto está... Por cada una que me vaya equivocando, voy a colocar una X en la pantalla. Hacemos con una fácil. ¿Qué película es? B, Cruella. Empezamos fácil. No creo que todas sean así, estas cosas en la cabeza. La respuesta es Cruella. Fácil, ¿verdad? Empezamos bien. Cruella, sí, fácil. Vamos con la siguiente. Ok, Toy Story. Pero sí, Toy Story 4, la A. Bien hecho. Se trata de Toy Story 4. Toy Story, muy buena película. ¿Reconoces esta película? Claro que sí, la vi de niño, E.T. Muy buena la música. Opción B, E.T. ¿Sabes de qué película se trata? Esa es Avatar. B, Avatar. Avatar. Se trata de Avatar, una de las películas más taquilleras de la historia. Exacto. Pregunta número 5. Está difícil. Piratas del Caribe, supongo. Sí, debe ser. Piratas del Caribe, sí. Se trata de la quinta película de Piratas del Caribe, llamada Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. Veamos si logras adivinar la película. Pues el Señor de los Anillos, me imagino porque tiene el anillo. Señor de los Anillos. Opción B, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Vamos bien. Esta película me resulta familiar. Muy buena película. A, Joker. El Joker, claro que sí. No creo que todas sean fáciles, ya me estoy poniendo como nervioso. ¿Sabes qué película es? La Bella y la Bestia, supongo. A, A, La Bella y la Bestia. Opción A, La Bella y la Bestia. ¿Acertaste? Sí, sí, acerté, claro. ¿Reconoces esta película? Debe ser el Rey León. C, El Rey León. Fue la que ambientaron a Cien Cartibus. El Rey León, bien hecho. Me gusta más la clásica. Pregunta número 10. Sí, sé cuál es. Intensamente. B, Intensamente. Intensamente. ¿La sabías? Sí. Bien. Siguiente película. Una de mis favoritas. Esa es Forrest Gump. Si no la han visto, deben de verla. Muy buena. Se trata de Forrest Gump. ¿Reconoces esta película con estos peculiares personajes azules? Pitufos. Enanitos Azules es una de las opciones. Pero C, Pitufos. Los Pitufos, bien hecho. Fácil, ¿verdad? Sí, por ahora vamos fácil. Adivina de qué película se trata. ¿Cómo no adivinar? Spider-Man No Way Home, la A. Opción A, Spider-Man No Way Home. ¿Acertaste? Sí. ¿Qué película es? De ese Los Minions, C, Los Minions. La respuesta correcta es Los Minions. Pregunta número 15. Matrix, también muy buena. Matrix. Pero la primera. Matrix, claro que sí. Bueno, la primera, la segunda y de pronto hasta la tercera. La cuarta. ¿Reconoces esta película? Sí. Esa es Los Increíbles 2. C, Los Increíbles 2. Opción C, Los Increíbles 2. Los Increíbles 2. Ok. Adivina la película por la imagen. Eh, supongo que es John Wick. Sí, John Wick. Muy bien, funqueros. Opción B, John Wick. Vamos, muy bien. ¿La sabías? Sí. ¿Sabes de qué película se trata? Frozen. Frozen. Son chistosas las opciones que colocan. La respuesta correcta es Frozen. Frozen. Esta película me resulta familiar. Buena, me gusta. 300. A, 300. Opción A, 300. Sí, sigamos. Pregunta número 20. Esa es Uncharted. B, Uncharted. Eh, lo sé rápido porque me la vi hace poco. Y sí, está buena. Fuera de Uncharted. Prefiero el videojuego. Fuera del mapa. ¿Acertaste? Uncharted. Así es como se me parece. Siguiente película. Yo dije Uncharted. Esa es Mortal Kombat. Mortal Kombat. Tengo ese Funko de Sub-Zero. Correcto. Mortal Kombat. Sí. ¿Reconoces esta película por la imagen? Claro que sí. El Hombre Manos de Tijeras. Muy buena. Pero, El Joven Manos de Tijeras, la A. Opción A, El Joven Manos de Tijeras. Fácil, ¿verdad? Muy buena película. Adivina la película. Venom. La que colocaron el ejemplo comenzando, ¿se acuerdan? La A, Venom. Esperemos que Venom aparezca en Spider-Man, en la que sigue. Esperemos eso que así sea. Esta película me resulta conocida. Capitana Marvel. A, Capitana Marvel. También tengo el Funko por ahí. Capitana Marvel. Sigue así. Vas muy bien. Vamos. Excelente. Pregunta número 25. Esa debe ser Lucy. Lucy. C, Lucy. Es buena la película. ¿Acertaste? No olvides compartir tu resultado. Esta película es un clásico. ¿Sabes cuál es? Sí, Yumanji. Ah, Yumanji. Buena película. Se trata de la inconfundible Yumanji de 1995. Clásico. Sé que reconoces esta película. ¿Cuál será? B, Titanic. Todo un clásico. Claro que sí. Presta mucha atención. Piensa y responde. Hombres de negro. A, Hombres de negro. Hombres de negro. Bien hecho. Pero ya lo olvidaste. Me encanta la primera de Hombres de negro. Muy buena. ¿Qué película es? Mad Max, Furia en la carretera. Apocalipsis o ataque zombie. A, Mad Max. La respuesta correcta es Mad Max, Furia en la carretera. Ya vamos para la pregunta número 30. Y no hemos equivocado ninguna. Pregunta número 30. Esa es Chappie. Ah, Chappie. Esa película me gusta mucho. Me gustaría, funqueros, que ustedes vayan también resolviendo la trivia y en los comentarios me vayan diciendo en cuántas se equivocan. ¿Sí? Vamos a resolver esto juntos. Ah, Chappie. Opciona. Si no la han visto, se la recomiendo. Es muy, muy buena. Adivina la siguiente pregunta. Esa es Black Widow. Bueno, Viuda Negra. Ah, Viuda Negra. La respuesta correcta es Viuda Negra. Viuda Negra. Esta película es todo un clásico. ¿La reconoces? Ah, claro. Los Cazafantasmas. ¿Cómo no reconocerla? También es muy buena. Un clásico. Correcto. Los Cazafantasmas. Aumentemos la dificultad. Estamos, hago eso, aumentemos. Esa es Bulblibe. La C. No sé cómo se pronuncia, pero la C. Se trata de Bumblebee. ¿Acertaste? Bumblebee. Sí acerté, aunque pronuncié mal, pero Bumblebee. Esta muñeca terrorífica me resulta conocida. Aún tengo pesadillas. Ve a Anabel. Anabel, sigue así, vas muy bien. Pregunta número 35. Esa es La Mujer Maravilla. B. La Mujer Maravilla. Vamos bien, vamos bien. Opción B. Mujer Maravilla. Yo creo que en cualquier momento vienen unas muy difíciles. Adivina la película. Por ejemplo, U. Esa es Escuadrón Suicida. A. Escuadrón Suicida. La respuesta correcta es Escuadrón Suicida. Vamos a ver. ¿Qué película será? Difícil. Debe ser Misión Imposible 3. Uy, ojalá no me equivoqué. Misión Imposible 3. No olvides compartir tu resultado. La adiviné porque no tenía ni idea. ¿Qué película es? La Maldición de la Llorona. La Monja. El Último Exorcismo. O La Monja. La Monja. C, 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 La Monja. La respuesta es La Monja. Terrorifica, ¿no lo crees? No así tanto, pero sí da un poco de miedo. Piensa y responde. Tor Ragnarok. La B, Tor Ragnarok. Ya sé mi inglés, no es muy bueno. Opción B, Tor Ragnarok. Tor Ragnarok. Sí. Pregunta número 40. Sé que es una de los X-Men. Debe ser X-Men Apocalipsis. Sí, la única de X-Men. La respuesta correcta es X-Men Apocalipsis. X-Men. Aumentemos la dificultad. ¿Qué película es? Esa debe ser... Debe ser Los Juegos del Hambre. Estoy adivinando, no me la dije. Correcto. Los Juegos del Hambre. Bien. ¿Reconoces esta muy esposa película? Sí, la conozco. Hotel Transilvania. B, Hotel Transilvania. Funquero, ya pasamos la mitad. ¿Ustedes en cuántas se han equivocado? Yo por ahora no me equivoco en ninguna. Así que díganme ustedes para ver en cuántas se han equivocado. O sea, es B, Hotel Transilvania. Hotel Transilvania 4. Bien hecho. Aunque me gusta más la 1. Ya después... Adivina la película. Guardianes de la Galaxia. C, Guardianes de la Galaxia. Correcto. Guardianes de la Galaxia. Esta película me resulta familiar. ¿Y a ti? ¿Cómo no reconocer Kung Fu Panda? Muy buena esa película. Me encanta. C, Kung Fu Panda. Fácil, ¿verdad? Esa sí estaba fácil. Pregunta número 45. Sonic. A, Sonic. O sea, no es Sonic, es Sonic. La A. Sonic. Bien hecho. Espeed y González. ¿Qué película es? Up, La Familia Ingalls o Una Gran Aventura. Up, y qué up. Up, up, up. La respuesta correcta es Up. ¿Y qué up? Esta película me resulta familiar. Eso debe ser el Grinch. Ah, el Grinch. Se trata del Grinch. Bien hecho. Sí. ¿Reconoces esta película? Esa es Monster University. Monster University. Sí, por lo menos, por los uniformes, los sacos que tiene. Opción C. Monster University. Esa sí estuvo un poco más porque colocaron la primera monstera. ¿Qué película es? Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie y la fábrica de chocolate. Lo sé por el sombrero que tiene ahí Johnny Depp. Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie y la fábrica de chocolate. Pregunta número 50. Esa es Buscando a Nemo. La respuesta correcta es Buscando a Nemo. Aprendo yo mismo. Estoy, pero... Correcto. Creo saber la respuesta. ¿Y tú? De mis favoritas también. La C, Shrek. C, C. Shrek. Muy fácil, ¿verdad? Sí. Siguiente película. Esa es El Lobo de Wall Street. También muy buena. A, El Lobo de Wall Street. Strip. Opción A, El Lobo de Wall Street. ¿Reconoces este clásico navideño? Claro, ¿cómo no? Mi pobre angelito. Ve, mi pobre angelito. No pasa un diciembre que no me vea esa película. Es muy, muy bueno. Mi pobre angelito. Sigue así. ¿Qué película es? Coco, Encanto o El Libro de la Vida. Coco. De las mejores películas de Disney de la actualidad. La respuesta correcta es Coco. Coco. Muy, muy, muy bueno. Recomendadísimo. Pregunta número 55. Aquí ya está. Esa debe ser El Conjuro 3. Sé El Conjuro 3 porque sé que esos son los que buscan a los monstruos. El Conjuro 3. ¿Te gustan las películas de terror? Cuéntanos en los comentarios. La verdad sí, la verdad sí me gustan. Vamos con otra película de terror. Esa es Scream. ¿Cuál crees que sea la opción correcta? Ah, Scream 5. Opción A, Scream 5. Funqueros, de todas las películas que hemos visto se han dado cuenta que han salido de varios géneros. De terror, de acción, de... Bueno, de comedia como que no ha salido. De animación. ¿Ustedes qué género de película prefieren? Me lo hacen saber en los comentarios porque la opinión de ustedes vale muchísimo. Sigamos con esto. Adivina la película por la imagen. Es Lilo y Stitch. La C, Lilo y Stitch. Lilo y Stitch, bien hecho. Bien. Bueno, aunque sí las animaciones... ¿Reconoces esta película? ...en parte son de comedia, entonces puede ser que sí. Esa película o... B, Alicia en el País de las Maravillas. Espero no equivocarme. En el País de las Maravillas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esta película es todo un clásico. Y una de mis favoritas. Todo un clásico. ¿Cuál es tu favorita? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Adiós! Esperen. Esperen, esperen. Que ahí sí como que me... Ahí... Esa no sé. Bueno, el diario de una pasión... No creo. El diario de Bridget Jones... Tampoco. ¿Será Mujer Bonita? Me van a... Me van a matar si no me equivoco. Sí, me equivoco en esta. Digamos A, Mujer Bonita. No, no tengo ni idea. ¿O será la B? Opción A, Mujer Bonita. La A. Bien. Esa sí adiviné. Esa sí es TED. B, TED. Casi que me equivoco. Y fue que adiviné. No tengo ni idea, la verdad. TED, fácil, ¿verdad? Nunca me he visto la película. Pero si sé que es clásico, la buscaré y me la veré. De pronto sea buena. ¿Qué película es? Terminator Destino Oculto, Robocop 2 o Rebelión Robots. ¿Será la A o la C? Rebelión Robots o Terminator Destino Oculto. Sé que Robocop no es. Uf, está difícil. Será la A, será la C. Está difícil, difícil. Pero es que no me he visto. Terminator será la última de Terminator. No me la he visto. Coloquemos Terminator, la verdad. No sé. Ah, Terminator. Ojalá que sí. La respuesta correcta es Terminator Destino Oculto. Uy, no, estoy muy de buena vez. Siguiente película. Esa es como... Interestelar, ¿será? Interestelar. Digamos C, Interestelar. Tampoco me la he visto. Opción C. Interestelar. ¿Acertaste? Tampoco me la he visto. Acerté, pero estoy como adivinando ya esta última. ¿Reconoces esta película? Claro que sí. Esa fue ambientada en Colombia. Se llama Encanto. Ah, Encanto. También muy buena recomendada. Encanto. Bien hecho. Bien. Ya quedan pocas. Mmm, esta película me resulta familiar. ¿Y a ti? Ah, Crepúsculo. La verdad, no me gustan tanto. Como que me di solo tres, pero no... Opción A, Crepúsculo. Pregunta número 65. Esa es Aquaman. C, Aquaman. Diz que la sirenita. C, Aquaman. Aquaman. Bien hecho. ¿Qué tal Jason Momoa de Sirenita? ¿Se imagina eso? ¿Reconoces esta película? Esa es Ralph, el Demoledor. B, Ralph, el Demoledor. ¿Es buena película? Opción B, Ralph, el Demoledor. Adivina la película por la imagen. Los Picapiedras. C, Los Picapiedras. Los Romperrocas. C, Los Picapiedras. Correcto. Los Picapiedra. Aumentemos la dificultad. Uy, sí. Está complicado. Debe ser Volver al Futuro 3. Es como el carro de Volver al Futuro. B, Volver al Futuro 3. La opción correcta es Rápidos y Furiosos. ¿Cómo me voy a equivocar en esa? Rápidos y Furiosos 9. Pero, ¿A qué carro le colocan ese motor? Son... Uy, no. Ahí ya tenemos una mala, funquero. No pensé equivocarme en Rápidos y Furiosos porque esas sí me las he visto todas. Pero es que de esa imagen no me acuerdo. Rápidos 9. La escena que van al espacio. Increíble, ¿verdad? No. Sí, sí, ya. ¿Qué película crees que sea? B, La princesa y el sapo. Correcto. La princesa y el sapo. Pregunta número 70. Esa debe ser Rapunzel o Enredados. Se llama Enredados. C, Enredados. La respuesta correcta es Enredados. Ahí vemos que tiene el cabello como de Rapunzel. Enredados, sí. Enredados. ¿Reconoces esta película? Sí, pero tengo que ver cuáles son las opciones. Rango. B, Rango. Opción B, Rango. Ok. ¿Cómo es posible? Le llevo una mala y me equivoqué en una que sí me he visto. No. Esa, ¿cómo se llama? Me imagino que es El extraño mundo de Jack. No, la verdad sé que esa película es muy popular, pero yo no me la he visto. Disculpe. ¿El extraño mundo de Jack? El extraño mundo de Jack. Bien hecho. ¿Qué película es? Viernes 13, El payaso asesino o It. It, C, It. Opción C, It, también conocida como Eso. ¿Cómo se llama esta película? Wally, A, Wally. Muy buena, muy bonita película. Wally, ¿acertaste? Sí, acerté. Solo me equivoqué en una. No puede ser. Pregunta número 75. Esa sí es volver al futuro. Pero, oh, esa sí, este nivel, esto sí está complicado porque no sabría decirle cuál de las tres volver al futuro es. También voy a adivinar. También trataré de adivinar. Digamos que es la B, volver al futuro 2. No sé cuál exactamente. Volver al futuro 3. No, no sabía. Ya que esta se lleva a cabo en el viejo oeste. No, no sabía. Disculpen, tampoco me la he visto todas. Esa creo que es como la guardería de papá, creo. Sí. B, la guardería de papá. No puede ser que me haya equivocado en dos películas que son muy icónicas. Nos acercamos a la pregunta bonus. ¿Podrás responderla correctamente? ¿De qué película se trata? Esa es como Luca, A, Luca. Estuvo muy difícil de volver al futuro. La respuesta correcta es Luca. A, Luca. Mmm, esta película me resulta familiar. Esa es como Mulan. ¿Y a ti? Mulan, sí. A, Mulan. Esa sí, sí, sé cuál es. A, Mulan. Opción A, Mulan. La verdad no me la he visto. ¿Reconoces esta película? Solo me la he visto como antigua. Claro que sí. Avengers Infinity War. Una de mis favoritas. Avengers Infinity War. No sé si será mejor que In-Game. Pero están ahí, están ahí. ¿Quién sabe? Pregunta número 80. Me gusta mucho la Infinity War porque Thanos era más fuerte. Era como que nadie lo podía vencer. Por eso es como mejor. Esa es Ratatouille. Muy buena película también. La respuesta correcta es Ratatouille. Ratatouille. Ya se acabaron. O sea que de 80 me equivoqué solo en 2. Jurassic War, debe ser. Sí, Jurassic War. No puede ser que me haya equivocado solo en 2. ¿Qué película es? Déjanos tú. Pero, funqueros, yo creo que me fue muy bien. De 80 solo me equivoqué en 2. Pero me interesa saber en cuántas se equivocaron ustedes y me lo hacen saber en los comentarios, funqueros. Respuesta en los comentarios. Vamos a ver qué sale acá. Un saludo especial para nuestros suscriptores. Bueno, funqueros, eso ha sido todo por hoy. Me encantó muchísimo esta trivia. Y además me fue bien. Así que gracias a Diver Trivia por estos geniales videos. Funqueros, muchas gracias también por verme. Y antes de que se vayan, les recomiendo que se vean el video que voy a dejar por un lado de la pantalla. Que me sigan en mis redes sociales que todo el tiempo estuvieron ahí arribita en la pantalla. Y también que se suscriban por si todavía no lo han hecho. Porque estamos tratando de hacer contenido diferente y siempre muy muy bueno. Chao, funqueros.